Día de semifinales en la copa, es donde en la plataforma de PlayStation 4 hemos tenido una sorpresa, que ha sido que Mayango, equipo de segunda división, se ha metido en la gran final, venciendo al conjunto del Lenovo Legion, dos partidos muy igualados que iba a haber en esta primera semifinal, donde el Mayango conseguía ganar por 0-1 en el partido de ida, un partido muy intenso, donde ambos equipos sufrían caídas de conexión de hombres importantes en el centro del campo, y eso suponía un cambio táctico que quizá no estuvieran acostumbrados, y al final el que mejor se ha desenvuelto ha sido el conjunto de Mayango con ese 0-1 final, que llevaba al segundo partido con una situación en la que finalmente el Mayango iba a poder sacar adelante con un 2-1, con dos hombres claves en esta eliminatoria, con Jordi y con Q. Por otro lado tenemos el partidazo que ha jugado Phillips-Q con Existence, un primer partido donde Phillips-Q ha tenido muchos apuros, se empezaba adelantando en el marcador con un empate muy rápido de Existence por medio de Odiox, el segundo partido que llegaba con igualdad de condiciones muy rápido porque Existence iba a adelantar en el marcador con una figura muy determinante que iba a ser en este partido Joel, pero otra aún más grande que al final iba a ser el que iba a dar la clasificación al conjunto de Iru y Leo Bonucci, que era el Pipa Higuaín, un gol en el minuto 88, le iba a dar la clasificación a la gran final. En la plataforma de Xbox, el invicto Villarreal, que puede conseguir el hito de que no pierda partido durante toda la temporada, un conjunto amarillo que lo iba a pasar bastante mal frente al Levante, sobre todo en el primer partido donde el conjunto Granota se iba a adelantar en el marcador con un gol de Olveira, pero que muy pronto iba a empatarlo con un gol de cabeza de Marcos. De ahí al final del partido, mucho balón en el centro del campo, mucha lucha por la posición, pero poquitas ocasiones. En el segundo partido iba a haber un único gol que iba a ser al final muy determinante en la eliminatoria, con un disparo lejano de Joel, que pegaba en un defensa, descolocaba al portero del Levante y enviaba directamente a su equipo entre los dos mejores. La otra eliminatoria, el Real Zaragoza contra el Valencia, iba a tener un auténtico festival ofensivo. Primer partido donde el Valencia iba a ganar 0-2 con un muy buen partido del conjunto Che, pero en el partido de vuelta, el Zaragoza se iba a rebelar, iba a salir con todo arriba y iba a conseguir la victoria por 2-3. Se ha quedado a solamente un gol el conjunto Maño y los dos goles anotados por Ferestar, delantero del Valencia, iban a ser claves para que el conjunto valencianista se enfrente en la final al Villarreal, derbi de la Comunidad Valenciana en la plataforma de Xbox. Y llegamos a la plataforma de PC, donde Providence se iba a enfrentar a la Zaragoza eSports con dos partidos muy diferentes. En el primero, muchas imprecisiones, mucho juego de centro del campo y pocas ocasiones, solamente un gol del conjunto local, iba a decantar este primer enfrentamiento. Nos llegamos al segundo partido, con un partido totalmente diferente, mucho caudal ofensivo, muchísimas ocasiones y con un 2-3 final, con dos goles de pique, que le iba a dar el pase a Providence y convertirse así en el primer finalista. En la otra eliminatoria con Pro Select Gaming y Pan Sports, dos estilos muy diferentes, es un estilo de contra para Pro Select, un estilo de dominación con Pan Sports, iba a llevarse el gato al agua, en este caso el conjunto visitante, con un hack-trick de Cuco José, que iba a ser el auténtico héroe de esta eliminatoria, ante el que nada iba a poder hacer Pan Sports en un segundo partido, que iban a salir totalmente al ataque, con una cantidad de tiros inmensa, un total de 17 tiros, que no iban a ser suficientes para llevar a su equipo a la final y que evidentemente el héroe iba a ser el portero del Pro Select Gaming, un 1-1-1 final, que no iba a dar suficiente para que Pan pasara a la final y era Pro Select Gaming el que accedía a estar entre los dos mejores. Día de finales, día de conocer campeones, desear mucha suerte a todos y que gane el mejor en esta Copas.